Pues buenas tardes compis Bueno, pues en esta ocasión venimos con una review de un mandito que hemos adquirido, ¿vale? Es un producto Amazon, ya sabéis que en el foro últimamente estoy poniendo algunas ofertitas, ¿vale? En Made in China, estáis viendo ahí Bueno, ya estáis viendo la cajita, la verdad que la cajita tiene una presentación muy chula Y bueno, es un mandito imitación de Xbox 360, ¿vale? Vamos a verlo para que lo veáis por dentro Y la verdad que tiene una pinta genial Bueno, ahí estáis viendo el mando La verdad que tiene un tacto, joder, la verdad el mando además pesa Y la verdad que tiene una pinta muy chula Bastante, bastante chula Bueno, tiene aquí un conector micro USB, ¿vale? Porque viene con batería interna Es decir, no hay que utilizarlo con pilas, ¿vale? Luego viene con un USB, ¿vale? Un pinchito USB que se conecta al PC, ¿vale? Un manual de instrucciones como suele estar últimamente habitual, ¿vale? Por supuesto, trae el español, ¿vale? Como podéis ver ahí, español Y efectivamente, pues, bueno, vienen con dibujitos y tal En varios idiomas Y italianos, convertidas, productos, esquemáticas, encendido, apagado Bueno, ahí lo tenéis en magnífico español, ¿vale? La verdad que muy bien Aquí esto Thank you for your purchase Perfecto como la garantía y tal La típica tarjetita aquí Súper, súper chachi, piruli Bueno, como es habitual En estos casos, pues, bueno No trae cargador, ¿vale? Y lo que trae es un conector micro USB Como hemos visto antes que traía el mando Al USB, ¿vale? Para conectarlo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a grabar a escritorio, ¿vale? Voy a meter el pendrive, ¿vale? Lo vamos a conectar al PC, ¿vale? Y vamos a ver esto Si lo detecta rápido Si no lo detecta Bueno El pinchito ha empezado a parpadear Vamos a pulsar aquí el botoncito ¿Vale? Vibra ¿Quieres abrir la barra de juego? Me está preguntando En principio parece que me la ha detectado Vamos a irnos al panel de control Vamos a ver Panel de control Configurar dispositivos de juego USB ¿Vale? Pues mira Aquí estáis viendo Me lo ha detectado Como un controlador de equipo 360 Para Windows ¿Vale? Le damos a propiedades ¿Vale? Estáis viendo ahí el eje X y eje Y Que se está moviendo ¿Vale? Tenemos aquí el mando ¿Veis? La cruceta Ahí el control pole Ahí el control pole Que se está accionando Dos botones El uno El dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y los gatillos Me lo está detectando como el eje Z La verdad La verdad que el tacto Está Está bastante 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 Bien Bastante bien La verdad que por el precio que me ha costado Creo que han sido Si no recuerdo mal Trece euros puede ser Creo que han sido trece euros La oferta En la que yo lo he pillado ¿Vale? Esto Ya sabéis que hoy está trece Mañana dieciocho Y lo mismo Dentro de una semana Doce Ya os digo O sea El frontal La verdad que tiene un tacto Súper suave El plástico Y Y aquí está un poquito Áspero Para que Sujete En las dos manos La verdad que Muy bien Bueno Vamos a aceptar Voy a cortar el vídeo Y voy a aprovechar Para Para ver Configurar un poquito El Nebulas Ray ¿Vale? Como el programita este Lo ves No lo graba ¿Vale? Voy a pasar a otro programita de grabación Y vamos a probar Configurar el Nebulas Ray A ver que A ver que tal Venga chicos Pues venga Ahora nos vemos en un momentico Bueno chicos Pues aquí estoy de vuelta ¿Vale? Vamos a Probar el Nebulas Ray Como Como ya he dicho ¿Vale? Y vamos a probar El El mantito Lo que pasa que Bueno Ahora mismo No No estoy grabando ¿Vale? O sea Que no vais a ver Mis manos Me refiero Bueno Vamos a meternos Le he dado A la tecla A tabulador ¿Vale? Y nos vamos a probar El Player Un Control Ya vamos a ver Yo creo que esto No está configurado Vale Me la he detectado Como Joy 2 Joy 2 Ride Joy 2 Ride Y ahora aquí Le vamos a dar Botón 1 Botón 2 Venga Vamos a darle A 3 Que no recuerdo Yo si había Vale Y bueno No voy a configurar Vamos a darle A jugar Venga Vale Vale Esto se maneja Bueno El que tenga Un mando De Xbox 360 Pues ya sabe Como funciona La verdad Que Tiene Tiene Muy buena Pinta Este juego Que malo soy Por Dios Soy muy malo Bueno Con ese disparico Con ese disparico Oye Con este disparillo Lo mismo Se llega Uno más lejos ¿No? Ok Increíble Con el máximo De la velocidad Procedido Ok Hola Eso hay que aprenderse Lo que es cada cosa Y yo aquí Lo que sale Lo cojo Procede que malo soy, bueno chicos la verdad que el mandito funciona de puta madre y por el precio la verdad que está bastante bien pues nada, decisión totalmente vuestra pues nada chicos, habéis visto un poquito el mando y habéis visto un poquito el Nebula Rey os invito a que participéis para masacar a los compis de fase bonus, vale y os esperamos en el foro de Arcade Space, venga un abrazo, chao